Siempre, durante toda mi vida, he sentido intensamente el famoso Día de San Jordi. Este se ha caracterizado por ser un día simbólico, del amor, pero no solo del amor romántico, también de la amistad, de las mamás que surgen de las diferentes etnias, que conforman la cosmopolitan y variada maravillosa tierra catalana. Este día nos sumerge dentro de una burbuja cargada de historias y sentimientos e intrigas. Tan solo basta con pisar una vez esta tierra, para ya tener ganas de volar a pasear por Monjic, el tibidado y acabar en el Parque Güell, delitando nuestros ojos con maravillosas obras de arte que dejó Don Antonio Gaudí, disfrutando su gastronomía, su cultura, su tradición y su hospitalidad. Que nos cotiva tanto a los que, de aquí como a los de fuera. Y es que, señores y señoras, San Jordi es cada minuto, cada segundo, cada instante, que está frente a ese ser querido. San Jordi es el símbolo que cada año viene con su maravillosa leyenda, a recordarnos que cada uno de nosotros somos príncipes o princesas, residiendo en el corazón de algunos o algunas, afortunados o afortunadas, deseando escuchar feliz día San Jordi. Y hoy no es menos, para ninguna persona, hoy es tu día, es el mío, es el de cualquier persona que en este día se quiera sentir príncipe o princesa, en Cataluña o fuera de ella. Claro que aquí siempre tendrá un calor especial. Hoy San Jordi vuelve para decirte, eres el elegido. Feliz día, príncipes y princesas. Feliz día, príncipes y princesas.